Oh, las rosas hay que pintar, y al fin vamos a llorar Pues bien, señor, y también yo, que pronto morirá Oh, pero hay que obedecer, rojas tendrán que ser, 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 ser Rojas se van a ver, las rosas de este jardín Pero, ¿por qué el señor del tres las pintan de carmín? ¿Eh? Ah, pues, pues verá usted, plantamos las rosas blancas por error, y... La reina nos encargo, que rojas debieran ser, si blancas ven, las matará, y nos dejó llenar Cielos Para podernos salvar, las vamos a barnizar Ay, Dios, entonces hay que hacer algo Yo les voy a ayudar, las rosas hay que pintar, pues pronto ya su majestad las viene inspeccionar Cielos 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 Cielos